Quiero informar a la comunidad tumaqueña que con fecha de cierre del 24 de diciembre terminamos con unos resultados de 6 lesionados por pólvora en el municipio de Tumaco. Resultaron 20 lesionados a nivel departamental con 19 hombres y una mujer. Y en menores de edad resultaron 16 adultos y 4 niños lesionados por pólvora en todo el municipio de Tumaco. El municipio de Tumaco con 6 lesionados por pólvora, un balance preocupante para el municipio. Lideramos este porcentaje, tenemos el 28% del 100% de lesionados por pólvora. Fuimos el mayor municipio que reportó lesionados por pólvora. Hacer un llamado de atención a todos los padres de familia, a los adultos, jóvenes, que hagamos uso responsable de la manipulación de la pólvora. Estamos articulados con la Secretaría de Gobierno, con Inspección de Policía, con Comisaría de Familia, haciendo unas jornadas de verificación y de decomisos de estas pólvoras y además unas jornadas de sensibilización y capacitación a estas personas para que no manipulen de manera irresponsable la pólvora. Hacer un llamado de atención para que toda la comunidad tumaqueña no manipule de manera irresponsable la pólvora y a 31 de diciembre no tengamos más reportes de lesionados por pólvora.